Ese de la foto, dime tú quién coño es Al lado de esos mierdas que se reparten el pastel Defiende con vehemencia al yankee y al inglés Hay que ser memo, tener ansia de poder El mundo se pregunta, pero ese quién es Ay, mi españolito, ¿por qué le das tu bendición? A esos dos cretinos, también quieres tu porción Nadie en su sano juicio te puede comprender Andas perdido en una peli de boñuel El mundo se pregunta, pero ese quién es Nos cogemos las manos como buenos tiranos Sonreímos sin más Nos cogemos los falos mientras nos masturbamos Saqueamos Irak Nos cogemos las manos como buenos tiranos Sonreímos sin más Nos cogemos los falos mientras nos masturbamos Saqueamos Irak Se te llena la boca al hablar de tu nación Pero te hiciste el sordo cuando se manifestó No queremos escarras ni héroes de cartón No Ni mucho menos a la calle servidor Que no Prostituta del imperio, un triste bufón Nos cogemos las manos como buenos tiranos Sonreímos sin más Nos cogemos los falos mientras nos masturbamos Saqueamos Irak Saqueamos Irak Nos cogemos las manos como buenos tiranos Sonreímos sin más Nos cogemos los falos mientras nos masturbamos Saqueamos Irak La 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 la... La, 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 la Nos cogemos los palos mientras no masturbamos, saqueamos Irak Oh, 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 la calla de América 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 Oh, 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 la calla de América